Otra vez nos llegó la lluvia, miren nomás, aquí la virgencita mojada, cómo va corriendo el agua de la, de allá de arriba del San Juan, allá está Hernando Ilipu, miren nomás, está recio lloviendo, pero yo me salí, miren el arroyón, cómo va de agua. Miren, recio que va el arroyón, a ver si lo alcanzan a ver, porque no me puedo acercar, miren nomás que agua cayó, chulada de agua, miren para arriba, allá está el camino del valle, cayó hasta granizo, cómo creen, Cómo van a creer que cayó hasta granizo, miren nomás, aquí voy caminando, aquí están los alatitos, y está tronando, y no debo de traer el celular prendido, Pero es nada más que enseñarles un poquito, de lo que hay aquí, miren los cajones, cómo se ven, aquí está una barranquilla, que va bajando el agua del uzalatito, Aquí está la tienda de Kiki, miren nomás, cómo va corriendo el agua, ahora sí nos agarró, y fue de repente, estaba haciendo mucho calor, mucho calor. Miren aquí, miren aquí, miren aquí, miren aquí como van de la canchita, donde juegan boli, Miren nomas Que chulada de agua Y miren aquí sigue la La pila de Don Chente García Pereira Resistiendo al agua que viene Miren para los cajones como se ve Todo bueno Nos bajo un aguacero tremendo Miren para arriba como se ve Aquí está otro salatito Miren Miren como bajó el agua Como está bajando Esta es la cancha donde juegan boli Miren allá para arriba Para el pinzangacho Como se ve Miren aquí Miren que tremendo Miren Aquí como va Miren Ahí va para abajo Corriendo, corriendo Para los cajones Bueno eso es todo por el momento Está ¿Vamos? Lo que hará